De acuerdo con académicos, la posición económica y el nivel de escolaridad de los padres son factores relacionados con la probabilidad de acceso a la educación superior. Aseguraron que a pesar de que países como Brasil y México han registrado un aumento en la oferta de servicios educativos, esto no implica garantía de acceso a toda la población por igual. A nivel general, en todas las transiciones hay un predominio de la riqueza, es decir, de los factores económicos para explicar la desigualdad en las transiciones. Como el sistema está creciendo mucho, hay más personas competiendo para entrar en la universidad. Hay más gente más pobre en la universidad, pero los más ricos tienen más chances ainda de entrar que los más pobres. Al participar en un seminario internacional sobre el tema en el Colegio de México, Emilio Blanco indicó que en el país los hombres cuentan con una ventaja de 9% para ingresar a la educación media superior, mientras que ser de test clara abre la posibilidad hasta un 13%. Agregó que aunque la etnia, el color de piel y el género han dejado de representar importantes barreras para acceder a la educación primaria y secundaria, en los niveles superiores estos factores prevalecen. Canal Judicial, Laura Murillo.